Música Y después de largo tiempo volvemos a estar con la princesa del pop en Colombia Lara, ¿tú cómo estás? Bienvenida a Flash TV Colombia Ay, tan lindo, nene, por lo de princesa, pero aún no me han dado la corona Bueno, pero precisamente no te la van a dar, ¿o no? No, eso de la realeza, dejémoslo, la realeza verdadera Pero muchas gracias de todas formas Y no, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo De estar aquí en el estudio de Jimmy Londoño De estas fotos que vamos a hacer para VIP Y de que Flash TV esté cubriendo esta sesión Bueno, háblame un poco de esa canción VIP Una canción que estrenaste hace poquito Háblame un poco del concepto de la canción ¿De dónde salió ese concepto de VIP? Bueno, realmente aquí entre nos Fue, a mí eso sí me ayuda mucho No solamente en el maquillaje, en el vestuario, en los coros Sino que también me da muchas ideas para canciones Entonces un día estábamos viendo televisión y salió un comercial Que hablaba de VIP y me dijo Que nota que algún día pudieras tener una canción Que, pues, que hablara de algo VIP Entonces, ahí mismo se me ocurrió y empecé a escribirla Y VIP es una canción que habla de una noche de chicas Que quieren, pues, salir a rumbear, salen, entran al VIP Están pasando muy rico, pero finalmente El mensaje que tiene la canción es que Ellas, pues, estaban en un punto como súper alto Donde se creían, pues, súper exclusivas, súper VIP Pero finalmente todos somos iguales Terminan rumbeando con todo el mundo En la misma pista, con toda la gente Y bueno, eso es lo que ha pasado Y bueno, eso es lo que ha pasado ¡Suscríbete al canal! No, eso es! No, eso es lo que nos ha pasado Nunca 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 Uno con todo Algunas cosasßes Sobrettes Un ave Súbete, 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 eso, bien, tínese, tínese, tínese. ¡Súbete, sí! El chico H es la última vez que está con ustedes, es que mis amigos, ahora soy yo. Jimmy. No, falta la entrevista a mi lado. Después la foto, la entrevista a la foto, después la otra foto de todos, después la entrevista, después la foto, y la entrevista a mi. Sí, es el obvio. ¿Por qué? ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? Tienes que ir a la entrevista. Aunque sería fantástico que te cayera porque tendríamos una toma. Bueno, Jimmy, antes que nada, muchas, muchas gracias por tu trabajo, quedé muy contenta y yo sé que todo el equipo quedó muy contento. ¡Uh! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué tal esta experiencia de compartir con Steve Corage y Flash TV. Sí, y con un video. Ok. No, vamos a ver para una sección espectacular. Si tú no lo sabes, a mí me quedan totalmente imitados. Ay, tienes un lindo abrazo. Bueno, sobre todo Flash TV Colombia, los queremos mucho. ¡Mua! Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye. Bye. Ah, bueno, espérense que venga Steve, venga Steve, venga Steve, ya para que te estigas otra. Era mentira lo que te haces. Ok. DICHAP notification... ¡Pa! Sí, ya está. Gracias.